Tanto la naturaleza como la revelación dan testimonio del amor de Dios Nuestro Padre Celestial es la fuente de vida, sabiduría y gozo Observemos las maravillas y bellezas de la naturaleza Fijémonos en su prodigiosa adaptación a las necesidades y a la felicidad No solamente de cada ser humano, sino de todos los seres vivientes La luz del sol y la lluvia que alegran y refrescan la tierra Los montes, los mares y las praderas Todos nos hablan del amor del Creador Dios es el que satisface las necesidades diarias de todas sus criaturas